Rua Barrena, y está jugando ya para el Madrid Carvajal, Carvajal que progresa, abre para Cristiano, Cristiano la picadita, bonito lo que hace Cristiano, intentó el remate ahí, Guitaco, Benzema, el remate, y el gol, goooooool. A ver, aquí, aquí, puede estar adelantado, yo creo que igual tiene el pie izquierdo adelantado, pero, pero es una toma, y también se pide si la pelota sale. Cambio de juego para Carvajal, Carvajal con Bale, Bale devuelve después, la sigue Carvajal, se mete en el área, el centro para Cristiano, goooooool. Benekiza, vamos a ver, o no, es que hace un efecto muy extraño. El equipo lo que esperaba, el entrenador, en términos de gol, sobre todo, y de ahí que haya perdido el poco. ¡Ojo, esa recuperación! La pelota en el interior del área, Benzema, goooooool. ¡Gol! Ante Bóveda, quizá piden que ese balón se fue. Piden gol muy clara, yo creo que no sale toda. Es, 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 es dificilísimo de apreciar. Le pega a Cristiano. Y el balón. Vamos con el pelante. Lanzan el pelante y Cristiano le pega a Cristiano. ¡Ooooh! El cuarto del Madrid, el segundo de Cristiano. O sea, ahí, tío, viendo la... Es que no, no es que la pelota le vaya a la mano al Ventosa, es que al Ventosa le va...